Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Genshin Impact con información muy interesante sobre el abismo gracias a las notas del parche de la 1.2 que viene ya el 23 de diciembre pues que viene aquí diréis vosotros pues cambios para el abismo vale que es una cosa interesante y tiene un poco de estrategia por parte de mi joyo que ahora veremos vale pero antes suscribiros a este canal si os gusta Genshin Impact porque es que hacemos Genshin Impact aquí es lo que hay así que venga let's go y Twitch en la descripción por si queréis pasaros a saludarme en directito vale que hago todas las tardes bien si vemos aquí en anuncios del juego en aviso de la nueva versión 1.2 y vamos bajando vamos leyendo cosas y tal vale llega un momento en el que llegamos a otros contenidos jugabilidad no te empieza a decir cositas interesantes como por ejemplo que hay nuevos monstruos que son los monstruos de hielo y todas esas cosillas animales recetas no sé qué muy bien y llegamos a la espiral del abismo vale que pueden cambiar aquí pues ahora veréis ahora veréis vale nivel 9 vale es el nivel 9 10 11 y 12 los anteriores los han dejado tal cual como están ahora vale pero el 9 10 11 y 12 los cambian con añadiditos y el 12 ya veréis saber que 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 risa vale el 9 el 9 los va a estar un poquito más difícil los personajes continuarán acumulando frío extremo van a poner frío extremo básicamente en el 9 la mecánica de espina dragón de congelar no de que se llena la barrita al máximo de congelar ese y cuando está al máximo nos quita vida gradualmente pues aquí está en el piso 9 vale en el abismo 9 vale así que frío extremo cuidado con él vale al alcanzar el límite su vida comenzará a reducirse vale lo que estoy diciendo yo frío extremo llegas a la barrita al máximo y te empieza a bajar la vida un brasero de las ruinas reducirá la acumulación de frío extremo de los personajes al acercarse a este vale si nos acercamos a un brasero de estos pues pues no disminuirá lo que viene siendo el frío los enemigos lo atacarán qué asco de mecánica haciendo que el brasero de las ruinas se detenga éste reavivará sus llamas tras pasar un tiempo apagado vale vale básicamente qué significa esto sabéis las mecánicas estas en las que hay como un en el abismo que hay algo que tenemos que proteger pues algo parecido no pero los bichos le van a pegar y cuando le peguen supongo que podemos evitarlo de alguna forma o podemos pegarles y matarlos rápido para que no estén dándole caña a lo que viene siendo el brasero ese si la pagan básicamente volverá a subir el frío 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 y cuando lleven un tiempo apagados se volverán a reactivar ellos solos para que vuelvas a tener la mecánica de calorcito para que no te mueras básicamente vale porque baja mucho según los vídeos que enseñaron ellos mismos el frío extremo al máximo baja muchísimo la vida vale va pum 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 bajate así gradualmente pero muy deprisa vale entonces mecánica para el piso 9 nuevo que básicamente tenemos que hacer lo de pina dragón pasar calorcito ya está pasar calorcito va a ser un poco cansino creo yo pero bueno habrá que probar a ver si le da dificultad o simplemente le da ranciez y cansinez no así que habrá que verlo pero bueno piso 9 pero oye que no cabe aquí la cosa que no solo con el piso 9 piso 10 abismo 10 lo mismo frío extremo los personajes acumulan frío extremo gradualmente al alcanzar el límite perderán vida progresivamente exactamente lo mismo vale frío extremo si llegas al máximo te empieza a bajar la vida de forma muy bestia pero aquí en vez de haber un brasero hay selis los bichicos esos raros así que te llevan a que quieren montar ponerse en un pilar de esos y entonces te sale un cofre pues esos bichos son los selis vale los selis cálidos reducirán la acumulación de frío extremo de los personajes cercanos a estos vale así que antes teníamos un brasero que tendremos que jugar más o menos alrededor del brasero imagino o a lo mejor no mientras que este brasero activo es toda la sala pero en el piso 10 tendremos que jugar alrededor de los selis estos imagino que tendrán un área y si nos alejamos nos dará su calorcito y básicamente pues empezará a bajar la vida vale pero los selis estos habrá que jugar de alguna forma alrededor de ellos vale pero bueno no tiene mecánica a lo mejor se mueven que creéis vosotros ponedme en los comentarios que tenemos dos días para ver qué pasa para pensar por nosotros mismos creéis que se irán moviendo y tú tendrás que ir detrás del selis ese para que te dé calorcito o se asustarán con los bichos o alguna cosa así o se quedan en un sitio fijo y tendremos que jugar en ese sitio fijo de un área para que nos dé calorcito bueno decime en los comentarios a ver qué me sabéis vosotros chicos pero vamos al abismo 11 vale tu personaje será afectado periódicamente por tormenta devoradora este efecto absorberá continuamente la energía elemental de tu personaje hasta que el elemento electro se desvanezca aumentará también el daño crío infligido por todos los... está súper mal traducido no es a todos pero bueno que aumenta el daño crío de tu grupo vale si tú haces daño hielo haces más daño chon jung ven a mí muy bien perfecto vale esta mecánica ya la hemos visto en otros en los dominios en los dominios que hay como un no sé cuál era el dominio pero bueno que da un área eléctrica y te quita lo que viene siendo la energía y te lo vas chupando te lo vas chupando vale pues esto va a estar en el mismo 11 básicamente la cosa eléctrica esta la tormenta devoradora que se llama nos va a ir quitando lo que viene siendo continuamente la energía elemental con lo cual si es un personaje que hace mucha energía elemental puedes tirar definitivas porque en el dominio puedes pero tienes que tirarlos en cuanto la consigas casi porque a veces salta y a los dos segundos te la vuelven a quitar entonces tienes que tirar literalmente lo que viene siendo la definitiva en cuanto consigues la energía elemental adecuada para tirar tu definitiva vale sin más esta mecánica ya hemos visto es un poco cansina la verdad porque te baja el daño quieras que no porque básicamente te reduce las veces que puedes tirar una definitiva y es un poco coñazo pero vamos que están haciendo como el abismo un poco más difícil tedioso cansino no sé depende ya veremos si es más difícil realmente o simplemente es más cansino vale y un añadido que es que aumentará el daño crío infligido por todos los miembros del equipo vale o sea que aquí los personajes de hielo van a decir hola que tal hacemos más daño no sé no pone porcentaje pero seguramente sea 75% muy posiblemente así que han cambiado porque antes había otros efectos y demás cosas así que los han cambiado y llegamos al mismo 12 que va a seguir el hielo ese cansino pero por suerte no ponen el frío extremo ni nada vale el abismo 12 lo único que hacen es cambiar el daño infligido del bono elemental que hay actualmente el fuego el piro hace un 75% más daño en el abismo 12 vale ¿y qué van a hacer? pues cambiarlo ¿por qué elemento? por geo y diréis vosotros ¿por qué cambian el elemento de piro a geo? porque ha salido zon lee ha sido muy criticado va a salir albedo que mucha gente no tiene intención de tirar porque no es un dps y es un suporte un poco medio extraño y van a hacer el cambio de geo de la consonancia elemental en el 1.3 entonces yo creo que mi joya ha dicho oye vamos a poner el abismo 12 geo para ver si tiran por albedo es lo que yo supongo que a lo mejor no pero tiene pinta de que es para que para que tiréis ya por zon lee pues si no lo tenéis y tiréis por albedo porque es geo y hará más daño y no sé qué que es un 75% de daño extra ninguan lo va a disfrutar muy fuerte en este abismo ahora va a decir hola que tal tiro pedro los de 75% más de daño de geo pues hola hola vale pero por lo demás que cambio del piro al geo es lo único no hay más cambio va a seguir siendo el hielo ese que hay que te quita el aguante te quita el aguante te quita el aguante pero no hay ninguna mecánica añadida más en el turno 12 lo cual está bien porque ya es muy cansino el turno 12 como para añadir cosas nuevas pues ya está aquí está cambios del abismo chicos del 9 10 11 y 12 espero que os haya servido ayuda el vídeo decime vosotros qué pensáis sobre estos cambios creéis que va a ser difícil realmente o simplemente va a ser bueno difícil y cansino vale que hay una diferencia entre ser difícil y difícil y cansino pues nada espero que os haya gustado el vídeo de verdad discord abajo también twitch abajo instagram twitter tengo todo chicos así que nada espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo amigos amigas adiós